Hola, soy Francisco Jaret Piña Juárez, estoy en la división de peso pluma, 57, 500 gramos. Me siento contento, muy entusiasmado y lo más importante que estoy al siguiente preparado para esta pelea. Me hace sentir una persona muy feliz, ya que siempre he estado luchando por este sueño y cada vez se va cumpliendo. Estoy muy entusiasmado y espero dar lo mejor. Les mando un fuerte abrazo a todos los que me apoyan y que estén viendo esta pelea. No se van a decepcionar, va a ser un excelente tiro, una excelente pelea y pues a dar lo mejor de cada uno.